Hola, buenas. Mi nombre es Paula Piñas, soy la agente de marketing de la subsistetería. Quiero pasar y dar las gracias a todos por estar acá. Una alta convocatoria. Agradecer a Helen también que nos ayudó con esa convocatoria. Estamos muy felices de que estén todos acá. La idea se ha venido trabajando en el plan de marketing internacional desde hace bastante rato ya. Y bueno, nada mejor que tenerlo a todos ustedes, que son nuestros socios estratégicos en que todo este plan se lleva a cabo con éxito. Quiero partir, que le damos la bienvenida a Mónica Salaquet, la subsecretaria de Turismo, que va a decir unas palabras. Bueno, qué rico ver tanta gente, me alegro. La verdad que yo más que nada quiero primero felicitar al equipo, tanto de la subsecretaría como de Sendatur, que han hecho un trabajo duro, responsable, profesional, para llegar a la propuesta que vamos a conocer todos hoy día. También esta propuesta ha sido sociabilizada y compartida con el Consejo Consultivo, ¿no cierto?, de la promoción, con quien tenemos mensualmente mesas de trabajo. Y la verdad es que estamos frente a un desafío enorme. Y digo estamos porque este desafío es para todos como país. Indudablemente la situación económica argentina nos ha golpeado. Ese es un hecho al cual nosotros no podemos cambiar esa realidad. Tenemos que aprender a vivir con ella. También, como yo siempre he postulado, ha sido parte de la historia de Chile y Argentina, las fluctuaciones, ¿no cierto?, económicas, sobre todo el país transandino, cuando nos impacta mucho, sobre todo en esta industria, por el número de visitantes que ellos implican. Pero también tenemos buenas noticias. En otros mercados hemos ido subiendo de manera consistente a través de los años. Eso significa que la cosa se viene haciendo bien, siempre se puede hacer mejor. Y en eso estamos. Pero también creemos que tenemos que ser capaces de fortalecer y alinear esta alianza público-privada. Porque al final del día, ustedes son los oferentes de los productos y nosotros tenemos un rol distinto. Pero indudablemente desde la promoción la idea es, ojalá, que todos los destinos de Chile o al menos un destino por región de Chile vaya poniéndose en la oferta y se vaya consolidando. Pero también de la mano de la inversión, que viene de parte de ustedes. Y es con esa mirada, también utilizando la inteligencia de mercado, también las plataformas digitales. El mundo está cambiando a una velocidad que en lo personal a veces me aterra. Porque por más que trato de estar súper al día, a veces a uno lo llega a superar. Pero tenemos que subirnos. Porque yo he podido constatar que varios países ya se subieron en esto. Y nosotros tenemos que tener esa mirada si queremos seguir siendo competitivos. Sobre todo hoy día que Chile se ha posicionado. O sea, hay un posicionamiento. Hoy día de la mañana estuvo en un encuentro de innovación donde había mucha gente extranjera. Y una niña levanta la mano y dice, yo llegué por casualidad a Chile sin saber a qué llegaba. Hoy día no entiendo cómo más gente no llega a Chile. Lo dijo ahí delante todo el mundo. Este es un país increíble, un país maravilloso y empezó solamente a alabarnos. La verdad es que uno dice, tienes razón. Eso es lo que le pasa a la gente cuando llega a nuestro país. Y ella me preguntó ahí delante un público enorme que por qué no nos conocían más. Bueno, en eso estamos. En eso estamos. En que ojalá cada día nos conozcan más. Y es por eso que es importante que alineemos estrategias. Pero quiero felicitar a Emma y al equipo. Quiero felicitar a Paula, que también ha hecho un trabajo súper comprometido y en conjunto con Cernatur. Lo hemos validado constantemente con Andrea. Y bueno, ahora lo vamos a compartir con ustedes. Y la idea es que sigamos después realmente trabajando juntos y hagamos viva esta alianza público-privada porque creo que es el único camino que tenemos si queremos seguir creciendo en esta industria. Gracias. La agenda para hoy día, intentaremos ser breve, alcanzar a hacer todo. Es bastante ambicioso, pero queremos partir con las cifras 2018, después hacer un resumen de las acciones del 2018 también para que, porque como no todos van al consejo consultivo, para que tengan una idea, hacerse un resumen de todo lo que hicimos el año anterior. Y después viene ya el plan internacional 2019-2021. Vamos a hablar de los pilares estratégicos, el portafolio de las estrategias de mercado, la estrategia de comercialización por experiencia, los productos turísticos que queremos destacar dentro de todo el PAC, los que en el fondo sentimos que el 2019 al menos van a ser muy relevantes, el presupuesto por mercado, ahí nos vamos a ir al detalle, la estrategia turismo MICE, de marketing digital, que es uno de los pilares estratégicos del plan de marketing, y el calendario de las ferias y eventos 2019, y en el fondo invitarlo y decirles cómo pueden participar. Les voy a dejar con Fernanda Rivero, que es la jefa de la división de estudios. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Ahí ya, digamos, Paula, Paula me presentó. Voy a ser bastante breve porque muchos de ustedes conocen las cifras y también esto, hay partes más jugosas que es lo que viene para este 2019, pero un poco, digamos, entre lo que vamos a ver, digamos, de las llegadas al país, en este gráfico se puede apreciar uno a la línea azul, que es el total de llegadas de Chile a través de los años, la línea verde, que es la llegada de todos los países, a excepción de Argentina, y la línea roja, cómo ha evolucionado en los años la llegada de argentinos. ¿Ya? Entonces cerramos este año con 5 millones, casi 723 mil turistas, y como vemos acá, muy fuertemente impactado por Argentina, que es la línea roja, que tiene, digamos, menos 900 mil turistas aproximadamente, ¿ya? Entonces muestra un poco como de la argentino dependencia, como mencionaba nuestra subsecretaria. Y, bueno, lo bueno es que la barra verde, que es el resto del mundo, digamos, tiene una tendencia hacia arriba. Aquí un poco está cómo durante el año, digamos, fueron esas, digamos, como fluctuaciones. Entonces uno ve que a lo largo de la empresa, a excepción de marzo, fue, digamos, para abajo, y sobre todo de julio, aún más abajo, porque en julio fue mucho más agudo la crisis de Argentina. Entonces eso muestra cómo somos sensibles al tipo de cambio con respecto a la llegada de ese tráfico más fronterizo. ¿Ya? Y acá está súper interesante porque se ven las variaciones porcentuales, ¿ya? Entonces, si ustedes visualizan acá, la línea verde, que es el resto del mundo sin Argentina, tiene un crecimiento como normal de lo que uno ve, digamos, del turismo a nivel mundial, 6%, 7%. O sea, digamos, tiene tasas, digamos, normales de crecimiento. Entonces uno se va a la línea roja, que es Argentina, y se nota mucho ese boom en el año 2015 y 2016, donde prácticamente en dos años se duplicó. Entonces es como ese boom de que uno dice, ah, qué bueno, y yo digo qué bueno porque también se aprovechó, digamos, la oportunidad que hubo en ese momento, pero es como eso, son oportunidades y son cortas. Así que ahora tenemos que seguir invirtiendo y capitalizando que el resto de los mercados que siguen teniendo crecimiento. Ahí un poco, en total, fueron menos 11,3% del total de llegadas, en lo que fueron los argentinos fue un menos 27% y el resto del mercado un 5,6%. Aquí un poco, que es para mostrar cómo igual, digamos, los mercados prioritarios han respondido bien. Bien, digamos, acá tenemos Brasil, que un 8,1%, pero con un porcentaje de la torta de gasto alta. Entonces es un súper buen mercado. También Estados Unidos aumentó un 5%, el cual es un mercado bastante atractivo, porque cuando salgan, digamos, los resultados del estudio receptivo de 2018 lo vamos a ver mejor, pero por lo menos en el primer semestre, un mercado aumentó un 25% su gasto total individual por persona, ¿ya? Entonces es que es un mercado al cual hay que tenerle ojo y entre los prioritarios es el segundo en cantidad, ¿ya? Y lo bueno, digamos, el que más aumentó porcentualmente China, es más difícil traer a los chinos, pero tuvo un qué, un buen incremento. Entonces, por lo general, digamos, los mercados prioritarios crecieron un qué, un 6%. Bueno, cortito, que aquí lo dejo con Paula, que le va a seguir la exposición. Y bueno, cualquier pregunta, la mayoría me conoce, se puede acercar. Una pregunta muy corta. ¿Ustedes cuando hacen estos análisis, por generalmente están? Pero cuando Argentina mejore, ¿quién puede ser que mejore Brasil? Mejor a Brasil, que no es tan evidente que es tres cajitos, respecto a los argentinos. ¿Ustedes cuando hacen estos datos? ¿Ustedes cuando hacen estos datos? ¿Y la mejora? ¿Todos los argentinos tienen aquí? No, no. Les voy a hacer una pequeña solicitud. Van a ir saliendo preguntas, que se me olvidó decirlo antes, me castigo. Van a ir saliendo preguntas durante toda la exposición, me imagino. Les dejamos un papelito y un lápiz para que las anoten. Solamente como por una cosa metodológica, no irnos atrasando mucho. Les pediríamos que lo escribieran y después al final las leemos, idealmente todas, para contestar. Ahora dejo a Emma Ortega, que es la... Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Emma Ortega, soy la subdirectora de marketing de Cernatwood. Distintos mercados, algunos con distintas estrategias que otros, que vamos a ir abordando en la medida que vaya avanzando la presentación. Para los que no saben cuál es la imagen y cómo vamos en el caso de las ferias y eventos, aquí tienen algunos ejemplos de las ferias más importantes. Está la WTM, está Anato, hay distintos road shows para que sepan con qué imagen vamos. Nosotros trabajamos de la mano de la FITS, que es la Fundación de Imagen Chile. Por lo tanto, de cara al extranjero, nosotros vamos en el mercado internacional con imagen país asociada a logo de marca Chile. Y todas nuestras acciones van con esa identidad. El objeto de eso es que estemos todos alineados como marca y con las distintas instituciones para promocionar Chile desde el mismo concepto. Y finalmente sumar como marca. Respecto de prensa, ya nosotros pueden ver que realizamos más de 214 publicaciones. Nosotros valorizamos las publicaciones. Cuando nosotros podemos decir que tenemos un ROI de 12,6, significa que en costo nosotros invertimos 130 millones, pero al valorizar las publicaciones que tenemos, podemos obtener más de 1.600 millones. Entonces, la verdad es que la rentabilidad de lo que hacemos respecto de los viajes de prensa, tiene una rentabilidad súper buena, muy positiva, y creemos que en esa línea vamos a seguir construyendo. Ya publicamos en más de 100 medios, tenemos influencers, blogueros, que visitaron Chile, y que también a través de la estrategia de que otros hablen de nosotros, hoy día hemos logrado posicionar nuestro país como destino turístico. Para mostrarles un poco las campañas de branding internacionales, tenemos una cobertura con distintas estrategias en los distintos meses del año. Para que puedan tener una idea, campañas de Always On, son campañas que están en forma permanente, que nunca dejamos de hacer, y que son potenciadas con algunas inversiones focalizadas en los distintos mercados, dependiendo de las estrategias que utilizamos en cada uno. Luego tenemos las campañas de branding, ahí tenemos un resumen de la inversión, y también pueden ver los focos estratégicos, algunos principales medios con los que hemos hoy día realizado acciones, y los canales que utilizamos para llegar a nuestros clientes. Esta es imagen con la que hemos ido en campañas de branding, para que ustedes conozcan, nosotros no solo potenciamos destinos, sino que también potenciamos experiencias, enfocadas a la gastronomía, al vino, dependiendo de los intereses y las preferencias de cada uno de los mercados a los que nosotros nos dirigimos. No en todos los mercados se vende de todo, entonces vamos priorizando para poder ser más eficiente la inversión. Esta es una muestra de algunos medios de prensa que utilizamos, está el LA Times, está el FOLA de Sao Paulo, Brasil, El Viajero de España, y La Mañana de Neuquén. Y esos son algunos ejemplos de publicaciones, como para que entiendan que hacemos un mix entre campañas digitales, en medios escritos, finalmente el mix que utilizamos en On y Off, también tiene que ver con las preferencias en las que el consumidor de cada país hoy día se comporta. Ya, vamos discriminando el mix de medios por país. Y contarles también ejemplos de acciones que hemos realizado, por ejemplo en París, cuando nosotros decimos que hacemos una acción offline, por ejemplo, hemos ploteado taxis para que la gente pueda recibir el mensaje de que Chile es un destino turístico, y nos puede elegir como opción y buscarnos en la página web, y finalmente materializar la concretización de la venta. Y también un ejemplo de vía pública en Zetni. Algunos medios importantes, El Merian de Telegraf y El Buen Apetit de Estados Unidos, y que son apoyadas con acciones digitales. Y a continuación los voy a dejar con Paula Piña, que nos va a contar la estrategia para el próximo periodo. Muy interactivo esto, vean mucha gente participando, para que no se aburre. Me voy a ir más acá, para no estar tan arriba en la pantalla. Bueno, contarles un poco que en el plan de marketing internacional definimos cinco pilares estratégicos, que encontré que era bueno que partiéramos por ellos, porque en el fondo se traducen en todas las acciones que van a haber más adelante, las acciones de promoción y de marketing. El primero, y viene como de un mandato, diría yo, de la subsecretaria, que es la optimizar la gestión turística. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un presupuesto que es de 9.000 millones de pesos para la promoción turística internacional, lo que es bastante acotado, considerando los presupuestos que tienen otros países, como ustedes deben saber. Y en ese sentido, lo que más queremos hoy, y por eso es tan importante también que estén ustedes aquí, es la coordinación de los esfuerzos para la promoción internacional. Nosotros estamos haciendo lo nuestro a partir de las alianzas que podemos hacer con ProChile, con Ways of Chile, que hoy día estamos firmando unos acuerdos con ellos, que nos permiten en el fondo visibilizar Chile como destino en los eventos que ellos hacen, apalancando un poco los gastos que ellos ya hacen en producción a lo que nosotros queremos hacer. También trabajamos con la Alianza del Pacífico, como ustedes saben, en Perú, en Colombia y México. Hacemos acciones con ellos, que después les puedo detallar cuáles son esas acciones que también son de promoción. Y, por ejemplo, puse ahí como ejemplo lo que estamos haciendo con Argentina. Tenemos una estrategia de promocionar Patagonia en los mercados lejanos, como China. Y también lo hicimos en la ITV de Alemania, ya que no hay un vuelo directo a Alemania-Chile, y la mayoría de los alemanes hemos visto que llegan a través de Argentina. Eso en el sentido de tratar de armar sinergia y de optimizar el uso de los recursos públicos. También está fortalecer la inteligencia turística de mercado. Hoy tenemos muchos datos. La idea es tratar de integrarlos de la mejor forma posible para tomar las mejores decisiones también. El posicionamiento de Chile, obviamente, es uno de nuestros mayores objetivos, tanto como un destino turístico competitivo como un destino sustentable. En ese sentido, también nosotros queremos, apostamos por la diversificación de los destinos, para evitar también, en el fondo, como el over-tourism de esos lugares. También está la estrategia digital, que es un pilar que, bueno, después lo van a explicar los chicos en detalle. Pero la estrategia digital es más allá de cuáles son las plataformas que elegimos para comunicarnos. Tiene que ver con un entender bien a quién es nuestro cliente final, cómo se comporta, qué es lo que quiere. Y en ese sentido, tratar de hacer las mejores segmentaciones que podamos, incluso las hipersegmentaciones de mercado. Cuando tenemos recursos que son limitados, la idea es tratar de segmentar lo mayor posible. Y en unión con el último punto, que es la innovación, también estamos dispuestos como a probar cosas nuevas. Yo creo que eso también es un mandato de la subsecretaria, ser como innovadores en los mensajes, en cuáles son las plataformas que ocupamos, cómo llegamos al público final. Intentar campañas tienen, de repente, costos bajos y tratar de ver cómo se comportan esos segmentos cuando vamos con una campaña tal vez distinta a lo que hemos hecho tradicionalmente. Ahora vamos a hablar del portafolio y las estrategias de mercado. Solamente como contexto, también como con la idea de hacer más eficiente el uso de los recursos, trabajamos con Deloitte como una consultora con la cual pudimos ver, el mandato era cómo tenemos muchos mercados, a cuáles son los mercados que deberíamos priorizar, en cuáles somos más competitivos, cuáles mercados también nos consideran a nosotros más atractivos. Entonces se pusieron muchas variables, acá hay 32 variables que se analizaron para llegar a estos mercados. Son 21 mercados que hemos definido como el portafolio de mercado, que no necesariamente hay una inversión directa en ellos, pero sí vamos a estar al tanto de qué está pasando, cómo se están comportando, cuántas divisas nos traen, cuántos turistas llegan. Incluso algunos de estos mercados hoy día no los estábamos contabilizando, si ustedes ven hay algunos que no tienen indicadores de cuántas divisas hay, pero hay algunos de ellos que sí los estamos incorporando para poder saber cómo se comportan en el tiempo. De estos 21 mercados hemos definido unos mercados estratégicos, que dijimos que los nombramos como un 8 más 1. La definición de un 8 más 1 fue para tratar de ser lo más preciso posible, ya que en el fondo hay una categorización, según el criterio de las 32 variables, en los cuales están esos 8 mercados, en los cuales vamos a trabajar mucho foco, hay una PR, por ejemplo, en cada uno de esos mercados, y como un más uno es China, que es un mercado que obviamente tiene una estrategia completamente distinta, no tenemos una agencia PR, nuestro presupuesto es súper acotado, pero entendemos que es un mercado al que tenemos que mirar a largo plazo, y nuestra estrategia en China en general es full como digital y mucho trade, tratar de en el fondo de tener en China visibilizar la oferta turística en las plataformas chinas. A veces sabemos que algunos sienten que no estamos preparados para el turista chino, pero sentimos que nuestra misión también es tratar de prepararnos para eso, que algo que va a venir, esos turistas chinos son los que más viajan, están creciendo a tasas increíbles, alguien se los va a llevar. Nosotros esperamos. Solamente le puse como el valor del portafolio, pusimos que, para que entiendan en el fondo, en términos globales, estos mercados suman el 63,3% del total de las llegadas, y en cuanto a las divisas totales, a las divisas de turistas, en realidad no son las totales totales, es 69,9%. Usamos las divisas 2017 y las llegadas 18, porque todavía no está el cierre de las divisas 2018, entonces para entregarles un dato preciso, ocupamos las 2018. El segundo tipo de mercado, le hemos llamado los mercados en desarrollo, que son mercados que evidentemente tienen una inversión menor, pero son mercados que históricamente hemos hecho acciones en ellos, los cuales sentimos que no los queremos abandonar, y aunque el presupuesto ha disminuido un poco en esos mercados, igual mantenemos muchas acciones. Otra cosa importante es entender que, no siempre es como lo más importante, claro, hay una disminución en cuanto a cuánto invertimos, pero también hemos cambiado el mix de esas acciones, en todos los mercados. Por lo tanto, con esta misma idea de hacerlo más eficiente, hemos llevado, con la estrategia digital que tenemos, hemos tratado de llevar eso a todos estos mercados. Por lo tanto, esperamos y creemos de que nuestras acciones van a ser mucho más eficientes. Ah, espera. Ah, y en este portafolio, el valor del portafolio, es el 5,9% del total de las llegadas, y el 7% del total de las divisas. Bueno, cada uno de estos mercados tiene una estrategia, como les decía, completamente distinta una de la otra. Los primeros mercados los hemos definido como una ampliación de alcance del mercado. Esto tiene que ver como con el grado de madurez y de crecimiento que vemos en esos mercados. La ampliación de alcance del mercado, tenemos a todos los que son los prioritarios, los estratégicos, que son mercados maduros, donde Chile ya está posicionado, y en el cual, en el fondo, lo que tenemos que hacer es tratar de una ampliación de ese mercado en cuanto al alcance y al número de visitantes que nos llegan. En general, estos mercados tienen una buena conectividad y no es algo en el que deberíamos trabajar. Como sí pasa en el posicionamiento y desarrollo, que son mercados en los que tenemos que todavía aumentar nuestro posicionamiento, y en el cual hay países que claramente tienen una conectividad mucho menor. Alemania, por ejemplo, está ahí y no tenemos un vuelo directo. Pero sí es uno de los países que tiene un mayor gasto total individual y creemos que es uno de los mercados en que tenemos mayor posibilidad de crecimiento. En el grupo de países que está dentro de posicionamiento y desarrollo, también lo que apostamos es un fuerte trabajo con el trade. También con la idea de mejorar el posicionamiento del team. También tenemos los países que responden a la estrategia de mantenimiento y upscaling, que son países donde ya estamos posicionados, pero queremos llegar a un segmento distinto. Un segmento que tenga un mayor gasto, ya sea porque se quede más días o porque gaste más, tenga un mayor ingreso a vivir. Eso son Argentina, Uruguay y Perú. Y finalmente, los mercados que hemos definido como de notoriedad y oportunidad, son mercados donde Chile claramente no está posicionado, pero queremos empezar a hacer cosas en esos mercados para tener esa notoriedad. Ahí es el único mercado que realmente vamos a hacer acciones en China. Cada una de estas estrategias de mercado se relacionan con acciones promocionales en esos mercados. Esto en definitiva es un poco lo que les expliqué, cómo va a ser nuestro mix promocional en ellos. En general, el mix siempre va más al digital, aunque lo que hace como que sea un poco más equiparado, es que en muchos tenemos ferias y eventos que son bastante caras, y eso hace un poco equiparar esos presupuestos, pero en la proporción siempre es lo digital lo que va a ganar. La ampliación del alcance del mercado tiene una estrategia 360. Como les decía, ahí nuestro foco está en la generación de contenido. Tenemos agencias de PR en todos los países, menos en China, con los cuales queremos que sean como nosotros en el país, que sean los que nos puedan decir y aconsejar de cuáles son las mejores acciones en el mercado, y también nos ayudan a hacer las acciones con el trade. La estrategia 270 se relaciona con posicionamiento y desarrollo. Ahí nuestro foco es branding y también el énfasis en trade, porque necesitamos posicionarnos más. El mantenimiento y upscaling, ahí queremos llegar a este segmento de mayor valor. Tenemos las acciones en general, van a público final, y también trabajo en el trade va a llegar a este segmento. Y la estrategia 90, que es la estrategia que vamos a seguir en los mercados más lejanos como China, es la generación de notoriedad de Chile. Ahí tenemos el trabajo con el trade, el trabajo con las gotas, que en este caso es C-Trip, que tenemos un convenio. La subsecretaria cuando viajó a China firmó un convenio con C-Trip, y ahora estamos invirtiendo en esa plataforma para disponibilizar a todos ustedes, que llenando solo un simple formulario que les vamos a mandar, ponen sus datos, y nosotros mandamos eso a C-Trip, ellos lo pasan en chino, lo traducen, y queda su oferta disponibilizada en esa plataforma. Hoy en C-Trip existen muchas ofertas turísticas chilenas, pero eso se basa en que tienen un acuerdo con Booking, el cual va a terminar pronto. Así que si están ahí, pueden desaparecer su oferta. Pero eso es la idea que no pase, porque nosotros les vamos a disponibilizar esa herramienta, y obviamente no tiene ningún costo para usted, y les va a permitir tener disponibilizado en China. La estrategia de comercialización por experiencia, en esto se mantuvo un poco lo que ya estaba en el plan anterior, siguen siendo estos tres grupos, el recreación y diversión exclusivo y aspiracional, y el gústico y especialista. El grupo de experiencias de recreación y diversión son destinos maduros, generalmente son destinos urbanos, y en el fondo, la gran experiencia en el fondo que estamos diciendo ahí son las de entretención y diversión simples, como la simplicidad es la que está dada como uno de los motivadores para tomar este tipo de experiencias. Los mensajes obviamente son funcionales, tienen que ver con el precio, las compras, la diversión, los mercados que son a los que llegamos más con este tipo de mensaje es a Brasil y a Argentina, que son los que suelen ir a esos destinos. Los destinos los hemos categorizado según el tipo de experiencia, aquí podemos hablar que hay 10 destinos que son claramente a los que van las personas que quieren este tipo de experiencia. Ahí yo tengo puestos solamente algunos, pero después obviamente toda esta información se la vamos a pasar y compartir para que puedan ver cómo se categorizaron esos destinos. Y los productos, ¿cómo se cruza esto con la línea de productos? Río urbano, sol y playa, rutas del vino, gastronomía, esquinieve, termo y wellness y turismo de reuniones. En el caso del exclusivo y aspiracional, esos son destinos que ya están consolidados, bien posicionados, generalmente son una oferta de alta gama y también es un posicionamiento más que tiene que ver con destinos místicos o exclusivos. en esos son los clásicos que todos conocemos como San Pedro de Atacama, Leslie Pasco, Alcaraíso, la ruta del vino y también Torres del Paine. Los productos son los que ven en la vida urbana, astroturismo, naturaleza y parques nacionales, ruta del vino, gastronomía, cultura y patrimonio, aventura y deportes, cruceros, navegación y bienestar igual. Y por último, el rústico y especialista tiene que ver con destinos que son menos conocidos pero que tienen una oferta de soporte también más limitada. En ese es el que tiene más destinos que están consolidados, que son 45 destinos los que listamos y también va a un público totalmente distinto. La idea de esto es solamente poder hacer estas mismas segmentaciones de las que estábamos hablando. ¿Qué tipo de persona? ¿A qué le estamos hablando? ¿Qué tipo de experiencia les gusta? ¿Cuáles son los destinos a los que va? En el fondo siempre la idea de la inteligencia del mercado es entre más conozco a mi turista un mejor producto le puedo entregar. En ese sentido lo que hicimos hacer ustedes saben nosotros tenemos las líneas de experiencia pero hay ciertos productos destacados en este año y en los cuales sentimos que tenemos ventajas competitivas que queremos explotar. Uno de ellos es el astroturismo. Como ven ahí el 77% de la infraestructura astronómica mundial va a estar ubicada en Chile para el año 2020. En este sentido el astroturismo nosotros sentimos que tenemos una ventaja y algo que queremos potenciar y lo estamos haciendo. Hoy día hicimos la página web de astroturismo y algo que estamos potenciando sobre todo por el eclipse que viene este año y el próximo. no solamente eso es como un hito pero en realidad lo que queremos es que seamos reconocidos como la capital mundial de la astroturismo. Lo mismo con el deporte de aventura. Queremos también ser reconocidos como un destino de deporte de aventura. Hoy día estamos trabajando muy de cerca con el ministerio del deporte se firmó un convenio también con ellos las subsecretarias y en el cual estamos trabajando con embajadores que van a promocionar las rutas deportivas ese es un cliente el que viene el turista deportivo tiene un alto gasto también mucho mayor el turista promedio entonces es un segmento que nos interesa mucho potencial. La naturaleza y el ecoturismo en cuanto a naturaleza todos los estudios dicen que estamos muy bien posicionados nuestra campaña alude a que somos open nature o naturaleza abierta y eso es algo que hemos conseguido bastante bien. En ese sentido también lo que nos falta tal vez es pasar a la parte del ecoturismo que tiene que ver con este manejo más responsable de los destinos y en ese sentido pusimos esta cifra del 68% del total de los clientes de Putin que tenden quedarse en hospedajes ecoamigables. Cada día eso tiene más sentido para los clientes. Los cruceros y navegaciones si hoy día recibe el 1,5% del total de los pasajeros de esos casi 27 millones que viajan por el mundo que corresponden en el fondo esos números totales son 450.000 personas. Con la ley de cabotaje que impulsó la subsecretaria también lo que se va a lograr y lo que nosotros queremos también que ocurra es que aumente el número de los visitantes y también el desarrollo de los nuevos destinos. Y por último el enoturismo y gastronomía bueno eso siempre ha sido como parte de nuestras líneas de experiencia este año nosotros vamos a desarrollar la conferencia el congreso de no turismo el 4 de 6 de diciembre en Colchagua junto a la OMT estamos apoyando muchas iniciativas que tienen que ver con gastronomía que de alguna manera sentimos también que es un aporte al patrimonio nuestro y también esa es una de las líneas que tenemos como como subsecretaría como Sennotur y estos son como pusimos ahí como los subproductos consideramos relevantes en cuanto al enoturismo y la gastronomía también apoyamos varias iniciativas que tienen que ver con hospitalidad y con servicios sabemos y trabajamos con organismos que entienden de que ese es como un debe que tiene Chile y en ese sentido también nosotros acogemos esto y tratamos de impulsar todo tipo de iniciativas que tienen que ver con mejorar la hospitalidad y el servicio ya ahora el presupuesto por mercado esto es lo que realmente querían ver el presupuesto de promoción internacional 2019 por los mercados solo como forma de ordenarlos los pusimos todos los mercados el subtotal de los mercados estratégicos en el entendido para seguir como la misma línea de lo que le hemos venido explicando y el subtotal de los mercados en desarrollo turismo MICE y la inversión total como les decía esos son casi los 9 mil millones de pesos que tenemos como está dividido en los mercados estratégicos se llevan el 85% de ese presupuesto y el 7,4 queda para los mercados en desarrollo y el 7,51 para MICE esa es la forma en que lo hemos dividido más adelante se les va a presentar las acciones que se van a desarrollar en cada uno de esos mercados al lado solamente puse este recordatorio porque claro puede parecer un poco raro esa diferencia pero también corresponden un poco a lo que hemos hablado cuáles son el porcentaje en llegada y en divisas que representan esos mercados por último esto hay que añadirle hay 436 millones de pesos que vienen del año anterior que son las campañas cooperadas que no lo quisimos hacer el desglose exacto en cada uno de los mercados pero que se añade a este presupuesto que en el fondo son acciones que se van a ejecutar este año pero fueron pagadas con el presupuesto del año anterior eso es lo mismo los dejo con César hola a todos muy buenas tardes nos alegra de verdad ver esta sala llena las vías de evacuación están un poco colapsadas pero vamos a ver un poquito ahora de la estrategia de los mercados en Latinoamérica para los que no me conocen mi nombre es César Ramírez yo con Pauli Pérez que está ahí estamos a cargo del mercado Latam Brasil como ustedes saben es sumamente importante ya lo hemos visto en varios comités jornadas de trabajo tuvimos la participación no sé si se acuerdan del turismo Connect Brasil durante el mes de enero así que hay un fuerte interés en ello la estrategia como mencionaba Paula es una estrategia 360 por lo que se pretende aumentar el alcance del mercado la ciudad de foco hoy día para este plan están radicadas en Sao Paulo en Río en Brasilia y el sur de Brasil que es Curitiba Porto Alegre y Belo Horizonte por la capacidad hoy día el PIB per cápita la disponibilidad aérea asientos y lo que hay en ello y el presupuesto asignado general para el año 2019 son 1656 millones de pesos que se abren en las siguientes áreas tenemos un área de branding área el canal comercial y por supuesto las ferias y eventos que son sumamente importantes y gran parte de ustedes del sector privado nos acompañan cada año recordarles que durante el 2018 recibimos casi 590 mil turistas brasileños tuvimos una variación de más un 8,1 y durante el mes de enero tenemos un más 3,1 del año 2019 Maida ¿qué tenemos de novedades para este año en branding? Bueno este año en Brasil estamos planteando diversas acciones como decía César tenemos una estrategia 360 en este mercado donde además de acciones de branding propiamente tal queremos hacer acciones de contenido en el fondo cómo le entregamos más información concreta a alguien que ya sabe algo de Chile ahora queremos profundizar y por lo mismo vamos a lanzar el blog en portugués teníamos nosotros un blog en inglés y en castellano en español ahora estamos lanzando el blog en portugués en las próximas semanas estamos además vamos a seguir con nuestras campañas estacionales que veníamos haciendo hace varios años una campaña por ejemplo de invierno con foco en nieve campaña y campañas para promover los viajes fuera de la temporada alta con foco en las experiencias que más le gustan a estos turistas y también estamos en conversaciones con algunos influenciadores importantes del mercado y también evaluando distintas acciones con ProChile con algunos festivales internacionales etcétera recordarles recordarles que tenemos representación como bien decía Paula tenemos una agencia de representación que tenemos cobertura durante todo el año ellos son nuestros ojos en Brasil tenemos un plan de incentivo a agencias de viaje permanentemente organización de fan press y fan tour más capacitaciones a las fuerzas de venta en las principales ciudades de Brasil y buscando permanentemente campañas y oportunidades de campañas de co-branding con marcas asociadas a la categoría turismo ¿vale? a nivel de férias y eventos les contamos que entre el 19 y el 25 de mayo estamos organizando un gran fan Brasil para traer más de 25 cuentas Pauli junto a Fedetour y junto a Latam a Chile a diversificar un poco los destinos que se venden en Brasil porque la estrategia va para ello también y ofrecerles nuevos destinos y experiencias vamos a traer casas de incentivos y operadores de lujo que no venden Chile o que si venden quiere diversificar el pool de productos que venden en este mercado la próxima semana partimos a esta feria histórica que es WTM Brasil también vamos a estar presentes en ILTM el mes de octubre tenemos un road show para el sector privado que se quiera sumar en las ciudades de Sao Paulo Brasilia y Curitiba estamos organizando también junto a Latam y con el sector privado con Fedetour el Expedition que el año pasado fue el Orígenes este año es Contrastes también esperamos traer importantes cuentas en los mercados priorizados a Chile a vivir una experiencia de lujo y están en carpeta algunas acciones porque Brasil el mercado muy importante el tema de vino con Wines de Chile Argentina Argentina la estrategia de mercado es de mantenimiento y upscaling por lo tanto en esta serían en 180 grados la ciudad de foco desde si lo queremos ver desde este punto de vista desde la dirección nacional de Cernatur es Buenos Aires Córdoba y Rosario la estrategia del mercado fronterizo como ustedes sabrán y los que no saben se los comento las direcciones regionales de Cernatur tienen algunas Fondo Nacional de Desarrollo Regional lo de FNDR por lo tanto hoy día la estrategia es que a través de las regiones se abarque el mercado fronterizo y así eficientar los recursos y el presupuesto asignado son casi 600 millones de pesos Maida ¿qué tenemos para branding? Por el lado de branding nosotros como decía César desde la dirección nacional nos vamos a enfocar en las principales ciudades de Argentina y por el lado fronterizo solo vamos a mantener la campaña Always on the Search tratando de apoyar un poco en ese punto las regiones pero nuestras acciones de branding propiamente tal se van a centrar en las ciudades mencionadas anteriormente la idea obviamente es trabajar en el upscaling del mercado aumentar el gasto promedio entonces por lo mismo queremos buscar acciones como bien puntuales en lugares específicos de Argentina ya no estamos apuntando a todo el país sino que a segmentos con un mayor nivel de gasto y por lo mismo vamos a seguir con la campaña la campaña Always on las campañas tácticas estacionales pero sí apuntando a segmentaciones más específicas super a nivel del trade obviamente también tenemos por la importancia que tiene este mercado agencia de representación que nada de quienes aviarreps tenemos planificado un plan de incentivo para agentes de viaje obviamente la organización de press y fan tour más capacitaciones allá in situ a la agente de viaje y buscando oportunidades de co-branding con marcas asociadas a lo que Chile también quiere quiere venderse como atributo en Argentina a nivel de ferias y eventos lo conocen durante el mes de septiembre octubre tenemos la feria FIT en la ciudad de Buenos Aires esta feria público final tenemos también cuentas que vamos a traer en el mes de septiembre a este Grand Farm Expedition Contrastes y estamos organizando algunos desayunos con prensas focalizadas en la ciudad de Buenos Aires y estos números claramente lo tienen tan claro estos tres mercados Colombia México y Uruguay la estrategia de mercado para Colombia tiene que ver con posicionamiento y desarrollo la ciudad de foco estamos focalizados en Bogotá Medellín y Cali como importante punto emisor de turistas y por la conectividad aérea no es cierto que hay desde Bogotá hacia Santiago en la ruta directa el presupuesto asignado son 170 millones para México también contamos con la misma estrategia de mercado posicionamiento desarrollo la ciudad de focos ciudad de México Guadalajara y Monterrey por lo mismo por el PIB per cápita por la cantidad de habitantes que hay y también porque contamos con aerolíneas con ruta directa presupuesto asignado casi 120 millones y para Uruguay tenemos la estrategia de mercado mantenimiento y upscaling y el foco acá es un país chiquitito está radicado en Montevideo el año pasado tuvimos la realización de un workshop hubo bastante interés por Chile y estamos viendo de a poquito los resultados y esperamos seguir construyendo en base a eso y también de las campañas que se hacían anteriormente y el presupuesto asignado son 64 millones por el lado de branding en todos estos mercados vamos a seguir con las campañas de Always Zone y por el lado específico de México y de Colombia también estamos evaluando algunas acciones spot de la mano del Ministerio de las Culturas para eficientar recursos a nivel de canal comercial organización de precios y fan tour capacitaciones al trade somos participantes de la alianza del Pacífico junto a Perú México y Colombia y Chile por supuesto y también vamos a traer cuentas de en el fan de Expedition Contrastes a nivel de feria tuvimos recientemente ahora en el mes de febrero en la principal feria de turismo que es la Nato estuvo bastante productiva algunos creo que algunos de ustedes nos estuvieron acompañando y seguimos marcando presencia con el trade tuvimos un evento de prensa sumamente importante y Chile sigue siendo un destino codiciado para los colombianos y hay oportunidades también de crecimiento en términos de Uruguay tenemos campañas tácticas en Uruguay en este caso lo que vamos a hacer es tomar Montevideo que es nuestra ciudad foco y la vamos a unir a las campañas que implementemos en Argentina entonces vamos a trabajar muy de la mano con el mercado para hacer una campaña que abarque Argentina y Uruguay además de un always on de mantención de search y de redes sociales aquí se me pasó pero también estamos tratando de organizar desayunos con el trade en Montevideo y también algunas cuentas que vamos a traer de Uruguay y por último a nivel de Latinoamérica o de México hacia abajo el país México la llegada durante el 2018 fueron un poco más de 50.000 turistas creció entre el 2017 y el 2018 más de un 4% y enero tenemos más de un 20% en el arribo de mexicanos a Chile como decía antes en México estamos evaluando una acción con el Ministerio de la Cultura la idea es ir juntos es una acción en Guadalajara y además tendríamos esta campaña de always on digital a nivel de trade está la organización de press y fan tour que lo ponemos y lo englobamos así porque son bastante que se van viendo no es cierto con sobre todo trabajamos muy de la mano de ProChile en Ciudad de México y se van organizando viajes traídos de periodistas y de tour operadores capacitación al trade muchas ya se han realizado lo que va desde el 2019 dos capacitaciones a importantes agentes de viaje nuestro brazo armado que es ProChile la ha ejecutado con el apoyo de nosotros allá en Ciudad de México así que estamos trabajando muy de la mano somos parte de la alianza del pacífico es todo un mundo coordinar estos cuatro países pero también hay una sola acción se la adelanto en la organización de un gran press con influenciadores blogueros que recorran los cuatro países y estén viviendo por una semana cada uno de ellos que vayan contándolo en sus redes sociales Expedition y estamos evaluando la oportunidad de tener un representante en Ciudad de México por la importancia que representa Pérez y Evento activación con el Ministerio de la Cultura trabajando muy de la mano y Expedition se acabó mi presentación Cristóbal me presento yo soy Cristóbal Muñoz y estoy a cargo del Mercado Europa junto con Franz Müller que está ahí atrás como vieron en general las acciones son súper parecidas en los mercados la base porque la estrategia 3,60,2,70 y cada una tiene cada una de estas acciones en el mercado Inglaterra por su parte es una estrategia 360 grados la ciudad de Foco Londres Manchester y Liverpool y tiene un presupuesto asignado de 750 millones aproximadamente Maida en el mercado Inglés queremos seguir haciendo acciones de contenido el año pasado hicimos una acción bien importante con The Telegraph la idea es apuntar a que otros medios como decía Emma escriban sobre nosotros y que también contamos con la curatoría del medio y con su pluma y por otro lado también las campañas tácticas o con una campaña de branding este año además de hacer una campaña de branding tradicional lo que queremos es hacer campañas con contenidos específicos por temáticas más que hacer una campaña genérica ir a hacer campañas quizás más pequeñas pero con ciertas temáticas específicas tuvimos una muy buena experiencia el año pasado en Estados Unidos con Food & Wine que gracias a la segmentación digital que hicimos apuntamos a un público que tiene interés revelado en estas temáticas la idea es seguir apuntando con las experiencias que nosotros queremos potenciar y que son relevantes para ese mercado bueno por el lado del canal comercial tenemos la agencia de representación que en este caso es Hills Balfour el Turismo Connect Europa como vieron el resultado del Turismo Connect Brasil fue amplio la idea es poder abarcar los restos de mercados que nos quedan durante el año ya este Turismo Connect está en el calendario y sería en el mes de junio también Fan Press Fan Tour y capacitaciones ahí la idea es no solo traer prensa también traer blogueros y influenciadores que comenten las experiencias de Chile y inspiren el viaje a los ingleses en este caso pero a todos los mercados es súper importante que los Press Trip es una oportunidad que tenemos que abrir todos y necesitamos el esfuerzo de todos para sumar a este presupuesto lo más que podamos así que cualquier producto en el fondo hoteles operadores lo que nos puedan aportar es súper necesario para que podamos aumentar el presupuesto y traigamos la mayor cantidad de medios posible también hemos evaluado campañas de co-branding como decía César lo importante ahí es dar de la mano agarrarse de una buena marca que también nos posicione en el mercado de una muy buena forma y en ferias y eventos la WTM que es en noviembre ELA que también estamos participando no directamente pero sí con una acción que vamos a tener ahí el Expedition que también viene en cuentas de Inglaterra cooperación con Wines of Chile y Pro Chile que eso de la mano nosotros estamos trabajando y es súper importante el aporte que estamos haciendo en conjunto en el mercado España también la estrategia es de 360 grados las ciudades poco Madrid Barcelona y Málaga y el presupuesto asignado es de 610 millones aproximadamente por el lado de branding como decía Cristóbal seguimos con una estrategia 360 más o menos similar a la Inglaterra aquí sí quiero destacar que ahora a fines de marzo se lanza una nueva ruta directa Barcelona-Santiago ahí estamos trabajando en una campaña con la aerolínea y también estamos evaluando otras acciones con empresas importantes en el mercado español sí ahí también con esa aerolínea estamos en el vuelo inicial vamos a traer o sea mucha prensa tenemos 5 más o menos cuentas Jimé cuántas son 8 traemos 8 cuentas de distintos medios que nos puedan que nos van a aportar también desde el lado más económico de abrir una ruta y por el lado de las experiencias turísticas también tenemos la agencia de representación que en este caso es Interface el turismo conecta Europa los fam los press y las capacitaciones las campañas de co-branding que ahí también estamos trabajando con marcas importantes estamos viendo la mejor opción para poder incluir en el mercado y otras campañas también con Iberia estamos revisando opciones para poder ver en el mercado con qué empresas podemos trabajar la feria La Fitur que este año estuvo con muy buenos resultados Andrea presentó ahí sí la subsecretaria también presentó estuvieron súper fuerte en la comunicación de Chile salimos en varios medios aquí está el Road to Barcelona también y distintos workshops que podamos abrir y cooperación con ProChile por el lado de Francia también tenemos una estrategia de 360 grados las ciudades focos son París, Marsella Niza y Toulouse Marsella, Niza y Toulouse la idea es poder abrirlos porque con esta nueva ruta de level se abre una nueva conectividad con esas ciudades que pueden llegar a través de Barcelona presupuesto asignado 650 millones aproximadamente por el lado de branding además de las acciones de contenido y de Always Zone y la campaña de branding tradicional además queremos destacar BTL en estas ciudades que mencionaba Cristóbal queremos hacer alguna acción en vía pública llamativa para aprobar la recepción de Chile como destino porque es algo que no hemos tenido presencia anteriormente y lo queremos ir evaluando para aumentar las acciones a futuro exactamente aquí la agencia de representaciones Interface también también tenemos el turismo connect la idea es poder hacer un turismo connect Europa de los cuatro países bueno cinco con el país en desarrollo Italia fan press fan tour capacitaciones campañas de co-branding también donde podamos entrar y llegar al mercado y la feria top resa en el caso de ferias y eventos el expedition y la cooperación con pro-chile y otros eventos que se abran en el mercado también para el caso de Alemania la estrategia es de 270 grados esto tiene que ver un poco con la conectividad como decía Paula no tenemos conexión directa por lo tanto tenemos otro enfoque de cómo poder llegar a este mercado la ciudad de Foco Berlín Munchen Frankfurt Hamburgo y Düsseldorf y tenemos un presupuesto asignado de 750 millones aproximadamente por el lado de branding como decía Cristóbal en Alemania tenemos una estrategia 270 en que el nivel de conocimiento de Chile es un poco más bajo y por lo mismo vamos a seguir potenciando acciones de branding en la ciudad de Foco partimos este año con una acción específica en la Berlinale en el Festival de Cine de Berlín en que Chile el próximo año va a ser el país invitado entonces quisimos hacer un primer acercamiento a esa ciudad y vamos a seguir haciendo campaña Always On el año pasado tuvimos una acción bien interesante con Merian que Merian es una revista de turismo es una de las revistas de turismo más relevantes de Alemania la idea es seguir trabajando con ellos porque sabemos que el contenido que ellos generan es de altísima calidad en el caso de la agencia de representación aquí es KPRN también tenemos el turismo Connect Fan Press Fan Tour y capacitaciones acá es súper importante porque el alemán tiene esta característica de necesitar información súper concreta por lo tanto los que vengan son medios como decía la Maida que nos permitan llegar directamente al turista alemán también campañas de co-branding acá también hay marcas súper potentes en el mercado que podemos desarrollar la feria Feria ITV Expedition Roadshow tenemos en junio también en Hamburgo cooperación con ProChile y también otros eventos que podamos tener y Italia que es un mercado en desarrollo dentro de la estrategia que mencionó Paula este sí se considera como 270 también y la ciudad de foco serían Roma y Milán con un presupuesto aproximado de 118 millones en Italia por el lado de branding vamos a tener una campaña de Always On de mantención de nuestras redes sociales en italiano y en la campaña de Search para que en caso que haya alguna búsqueda sobre Chile nuestra página parezca los resultados más relevantes además vamos a continuar haciendo contenido nativo en TripAdvisor con foco en las ciudades que mencionaba Cristóbal también acá FanPress capacitaciones a los tour operadores que eso es súper importante y campaña público-privada ojalá alinearnos con una aerolínea ojalá la que tiene vuelo directo para que podamos lograr el el los resultados que queremos de ese mercado y también en el Expedition se incluirían cuentas de Italia Emma te paso la palabra gracias Cristóbal bueno pasando ya a Australia aquí tenemos una estrategia también de 360 está dentro del mercado estratégico las ciudades focos son Sydney y Melbourne y nuestro presupuesto asignado es de 380 millones de pesos contarles que bueno tenemos planificado un road show para Sydney Melbourne que son las ciudades que son foco también Australia va a participar de nuestro Expedition Contrastes tenemos hoy día en proceso vamos a tener agencia de PR en donde también vamos a hacer un trabajo enfocado de comunicación para el trade para lo que hoy día estamos desarrollando una plataforma que nos va a permitir relacionarnos con distintos mercados que hoy día van a ser muy fuerte por ejemplo en el caso de Estados Unidos y también de Australia esta plataforma nos va a permitir colgar cápsulas de capacitación para hoy día tener un mayor alcance para los mercados que hoy día a lo mejor no tenemos la capacidad de abordar otras ciudades por la dispersión geográfica pero sí es una plataforma importante que nos ayuda a expandir nuestros esfuerzos ¿ya? Mayda ¿querés? Sí por el lado de branding como decía Emma seguimos con una estrategia 360 vamos a tener las campañas como con foco en ciertas experiencias que les había mencionado antes buscando la relevancia para el turista australiano y también como mencionaba Emma la idea es facilitarle un poco la pega al trade y estamos trabajando con el área de contenidos no solo en Australia perdón en todos los mercados de ir generando notas de contenido que nos permitan generar alguna gestión de prensa en distintos mercados soltando contenido relevante que no es tan conocido ya tuvimos una buena experiencia en Brasil en que publicamos una nota hace unas semanas y que tuvimos retorno un retorno de prensa bastante significativo la idea es replicar esa acción que para nosotros no tiene costo en todos los mercados para Estados Unidos podemos contarles que también es un mercado bien potente de nuestro mercado foco estratégico tiene una estrategia 360 en la que vamos a tener PR y vamos a tener un despliegue de distintas acciones como ya se han dado cuenta las estrategias 360 son más digamos fuertes más intensas en los mercados y así se va cambiando el mix volviéndose más digital en los que tenemos menos capacidad de gestión para ir eficientando los recursos las ciudades focos son Nueva York Chicago Los Ángeles Miami Dallas y Seattle y con un presupuesto de 1900 millones de pesos para abordar estas ciudades Por el lado de branding claro el mercado estadounidense tiene un presupuesto bastante importante pero también los costos están a otro nivel entonces las acciones se nos hacen bastante más caras por lo mismo vamos a tener algunas acciones más pequeñas en ciertas ciudades y también cobertura digital con contenido nativo y con estas campañas de nicho de experiencias relevantes como les comentaba el ejemplo de la experiencia que tuvimos con la campaña Food and Wine el año pasado que trabajamos muy de la mano con Google para lograr segmentaciones súper específicas y nos permitieron tener una tasa de visualización de los videos súper alta entonces la idea es ir repitiendo estas experiencias que hemos visto que nos han resultado Adicionalmente contarles que bueno esta plataforma que les comentaba del trade que es Trade News también nos va a dar el soporte para poder ampliar nuestro radio de acción dada la dispersión geográfica Estados Unidos es un país bien grande y también nos va a permitir mantener una comunicación más constante con el trade una plataforma de capacitación y de cualquier tipo de información que necesiten poder estar al alcance de la mano para ir acercándonos finalmente a los eslabones que hoy día nos ayudan a construir mercado en el caso de ferias y eventos vamos a tener así Trade la feria Elevate ATA tenemos también participación de Estados Unidos pensada para el Expedition Contrastes como mencionó César que estamos trabajando en conjunto con Fedetour y con Latam y eventos de otras industrias tenemos agencia considerada agencia de PR para Estados Unidos que es clave para poder identificar ser eficientes y lograr tener una buena gestión hoy día hoy día hemos identificado oportunidades para construir de la mano de privados creemos que podemos hoy día tener una acción bien potente en el mercado de Estados Unidos también hay un programa de capacitación de e-learning que vamos a impulsar a través de la plataforma del Trade News este es un mercado que viene creciendo y esperamos con esta estrategia poder potenciarlo más da la gran oportunidad que tenemos de crecimiento en Canadá es un mercado que tiene una estrategia de posicionamiento y desarrollo de 270 la ciudad la ciudad foco que vamos a tocar en el mercado de Canadá es Toronto con un presupuesto asignado de 215 millones de pesos la estrategia como decía además pero entre la sociedad foco entonces en este caso queremos hacer algo similar a lo que hicimos con de Evo y Argentina pronto en la campaña de Brasil vamos a formar como una ciudad más de Estados Unidos al momento de hacer las acciones y además obviamente vamos a tener un wayzone que si eso es una mantención constante de nuestro contenido aquí también podemos tener como es un mercado que no tenemos estrategia 360 pero que tenemos 270 es un mercado que hemos evaluado la opción de tener un representante de mercado que supla digamos la gestión que hace una PR vamos a tener eventos como el Elevate ATA y también vamos a tener participación de Canadá en el Expedition 2019 también es un país que viene creciendo a 7,6% y por último de los mercados tenemos a China estratégicamente hoy día tiene una táctica de notoriedad y de oportunidad como comentó Paula al 90% las ciudades focos son Shanghai Beijing y Hong Kong y un presupuesto asignado de 247 millones de pesos aquí también hay algo importante China es un país caro para desarrollar campañas y promoción por la lejanía también y básicamente las acciones que vamos a hacer van a ser mayoritariamente digitales ya aquí Maida por el lado de China estamos trabajando con Dragon Trade Dragon Trade es una de las principales empresas para generación de sitios de turismo en China ya ha trabajado con Perú y con otros países bien importantes y la idea es aprovechar toda su expertise en el mercado para hacer un sitio bien armado de un comienzo y por otro lado si estamos como decía Paula tenemos este convenio con Citrip la idea es aprovecharlo y ir desarrollando más acciones digitales con esa empresa bien finalmente lo que comenta Maida con este proveedor hace la función de una PR pero como es conocedor del mercado sabemos que China es un mercado especial no se trabaja de la misma forma que otros mercados ellos cumplen el rol de traspasarnos el know-how de hacernos entender cómo funcionan las mecánicas las especificaciones propias del mercado chino el comportamiento del B2C digamos la estrategia del cliente final es diferente por lo tanto tampoco queremos cometer errores porque tenemos poca plata y tenemos que ser eficientes entonces tenemos que desarrollar los planes con conocimiento de cómo se pueden aplicar específicamente en el mercado local tenemos ITV China planificado tenemos Expedition Contraste también para China y tenemos también vamos a desarrollar un turismo Connect bien esto también también tiene un tremendo potencial de crecimiento o sea nosotros si mejoramos un poquito la cantidad de incremento en llegadas es importante y además un público que tiene un porcentaje importante de gasto de divisas es un mercado atractivo sí es el primer digamos país el que tiene más gasto de divisas ahora gracias Mayda voy a dejar con usted a Claudio Sánchez por favor pasa adelante Claudio que nos va a contar de la estrategia de MAIS ¿cómo están? bueno para los que no me conocen mi nombre es Claudio Sánchez soy el encargado de turismo de reuniones de Senatur aprovechar de saludar a la gente también que nos está viendo por streaming por streaming perdón a través de todas las regiones y comentarle básicamente que el plan de acción que tenemos para turismo de reuniones en el año 2019 ustedes saben que este segmento se trabaja muy diferente a los demás mercados nosotros tenemos que trabajar mucho con las asociaciones profesionales médicas etcétera para poder lograr traer un evento internacional a Chile cada vez que yo me presento ante ellos nosotros tenemos problemas en tratar de convencer a estas personas para poder traer estos eventos internacionales ya que ellos prefieran a lo mejor ir a un congreso internacional de su especialidad en Cancún o en otros destinos mucho más espectaculares para ellos pero gracias a Dios nos ha ido bastante bien sobre todo el año 2018 y les voy a comentar algunas estrategias que tenemos para el próximo año bueno nos sumamos a las agencias que tiene cada mercado tratando de de trabajar con las agencias que tiene cada mercado donde vamos a empezar a trabajar un poco con las con el tema del turismo de incentivo tratar de de que estos PIAR puedan ir a visitarlos y hacer capacitación con ellos y también crear una base de datos de incentivo que no la tenemos muy bien formada en este momento también seguir con los embajadores regionales en Santiago este año decidimos hacer embajadores regionales zona norte zona centro y zona sur con los diferentes convention bureau que existen en el país como ustedes saben recuerdo ya desde el año 2005 solamente existía el Santiago convention bureau y hoy en día tenemos 14 convention bureau de los cuales el de Arica y el de Iquique ya fueron se van a lanzar este año 2019 entonces vamos a ser estos embajadores regionales para poder aumentar la convocatoria en cada uno de ellos esto nos ha resultado bastante bien ya que gracias a estos embajadores por los que no saben son desayunos informativos donde citamos a diferentes profesionales para que ellos puedan entender y saber en qué nosotros los podemos ayudar ellos a veces quieren postular a un congreso internacional pero no saben que existe Sernatur que existen los convention bureau donde les pueden apoyar incluso pagar pasaje realizar una visita de inspección donde ellos antes iban con una carta o un material y obviamente ante los competidores que teníamos a veces perdíamos o casi siempre perdíamos los congresos internacionales realizar también embajadores a nuevos bureaux como les comentaba el de Arica y Iquique vamos a ir a esas ciudades para que ellos puedan nombrar embajadores importantes de sus ciudades y que puedan traer eventos internacionales tenemos también taller de capacitación de gestión de bureaux tenemos una persona que viene en el marco de la FIEXPO este año donde va a ser un taller especializado para la capacitación de gestión de bureaux porque la idea es potenciar a los bureaux o sea sin ellos no podríamos crecer en el número de congresos internacionales para Chile lo mismo vamos a hacer también un taller de capacitación de bidding workshop donde nos van a enseñar a los mismos bureaux a nosotros bueno nosotros estamos un poquito más capacitados en ese tema pero queremos que los bureaux puedan también buscar sus propias postulaciones no solamente depender de ser nature sino que también ellos mismos realicen su propio trabajo así como algunos hoteles algunos organizadores profesionales de convenciones que tienen estos departamentos que captan estos eventos internacionales y así podamos sumar más postulaciones para nuestro país bueno las típicas campañas de turismo reuniones que tenemos en las revistas especializadas ya sea en Chile y en el extranjero queremos también realizar una campaña con SITE ahí estamos conversándolo con FedeTour para ver cómo podemos integrarnos de nuevo en el tema de turismo incentivos como les comentaba bueno el FAM de tomadores de decisión de turismo MICE en casa de incentivos vamos a sumarnos al evento que se va a realizar en mayo donde logramos que los 14 convention bureaux puedan participar de este evento ya tener networking con estas 7 casas de incentivos que vienen en mayo y sumarnos más también al FAM de tomadores de decisión de turismo MICE que lo estaríamos realizando en septiembre y nos vamos a sumar como departamento para traer muchas más casas de incentivos también realizar un turismo Conect en MICE donde queremos traer muchos más especialistas en el tema de incentivos y también del tema de turismo reuniones cómo captar más congresos internacionales sin olvidarnos también que existe un segmento muy importante en Chile que ustedes saben tenemos una base de datos de más de 800 asociaciones nacionales que realizan sus congresos de carácter nacional en Chile también es importante llevar esos congresos a diferentes partes hay mucha gente y muchos profesionales que realicen eventos en algunas ciudades pero la idea nuestra es que empiecen a ir no sé ciudades como Arica bueno Iquique los convention buró nuevos que están formándose bueno en ferias y eventos tenemos la feria FIEXPO que es del 10 al 12 de junio un stand de 120 metros cuadrados tenemos 20 cupos en estos momentos nos quedan 7 lugares así que los que están interesados en participar en la feria FIEXPO por favor los invito a participar el ICA Client Supplier nosotros somos miembros de esta asociación internacional de congresos y convenciones donde nosotros vamos a participar en el ICA Client Supplier del 3 al 7 de agosto donde nos reunimos con más de 30 presidentes de asociaciones latinoamericanas mundiales etcétera y mostrándoles los destinos que están capacitados para traer sus congresos de carácter internacional la feria IMEX también del 10 al 12 de septiembre una feria especializada para el turismo de incentivos y turismo de reuniones un stand mucho más pequeñito pero ya está totalmente cerrado así que lamentablemente los que no pudieron participar están los cupos totalmente completos y acciones de postulaciones a congresos que lo tenemos muy bien trabajado seguimos con las postulaciones y apoyo a las diferentes asociaciones chilenas para postular visitas de inspección apoyo a congresos internacionales que ya están ganados los podemos apoyar en las sedes anteriores por ejemplo si este año si el próximo año en Chile se realiza un congreso mundial X nosotros los apoyamos en la sede anterior para que ellos pudiesen traer mucho más delegados a nuestro país también pretendemos realizar una guía de incentivos de Chile es muy importante queremos tener esas herramientas de trabajo para los que asistimos a ferias y a diferentes actividades relacionadas con el turismo de incentivos y solo comentarles que el año 2018 realizamos 41 postulaciones a congresos internacionales de los cuales ganamos 28 tuvimos un 12% de aumento y esto es súper interesante el ROI que tuvimos ocupamos solamente de platas públicas 22 mil dólares de los cuales estos 28 congresos que ganamos traerían a nuestro país más de 11 millones de dólares entonces súper bien aprovechada la plata pública muy eficiente y el 2019 ya llevamos desde enero a marzo cinco congresos internacionales y bueno estamos trabajando muy fuerte la semana pasada tuvimos con charlas en la Unión en Panguipulli porque la gente está tomando mucho más interés con este segmento vamos a Arica a Iquique también a hacer presentaciones y no solamente a ciudades capitales o ciudades regionales sino que como les decía estas ciudades están súper interesadas en participar a lo mejor no en la realización de un evento en este caso Valdivia donde están todas las infraestructuras cinco estrellas pero sí participar de los pre y post tours que generan estos mismos congresos y convenciones gracias solo antes de que el próximo es muy importante eso lo acabo al final les voy a pedir las preguntas para ir recopilándolas para que después las podamos si es que alguien tiene alguna pregunta me van pasando los papelitos y yo los recojo menú ¿no? ¿no? ¡ah! ¿no? doña ¿no? 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 hacer una auditoría a cómo están hoy día los canales digitales donde estamos haciendo promoción de Chile en los distintos mercados prioritarios esto está esta auditoría nace y se ejecuta con la gente de google la gente de redes sociales los expertos digitales y el área de digital de Deloitte dentro de esta estrategia digital se basan ocho pilares fundamentales para la promoción de Chile en los mercados prioritarios primero que todo el liderazgo estratégico digital es sumamente relevante hoy día en la industria que avanza y cambia con el día a día hoy día el liderazgo estratégico está definido en un equipo interno de sernatur en el área de la subdirección de marketing donde todos estos perfiles están capacitados y certificados en las distintas directrices que tiene hoy día la estrategia digital o sea hoy día están capacitados en redes sociales en google a nivel de equipo interno y el nivel de agencias con las que se trabaja la idea de estar a la vanguardia de todas las estrategias digitales que se están aplicando en los diversos mercados y estar en la vanguardia de la innovación de todos los expertos que podemos tener de resultados de campaña otro pilar fundamental en la estrategia es la optimización de las audiencias hoy día nosotros trabajamos con audiencias bien segmentadas hoy día en digital es muy fácil prender una campaña y llegar a un alcance muy alto de gente pero lo fundamental es saber a quién llegamos nosotros hoy día queremos llegar a alguien que tome decisiones de consumo y que tenga en su retina la marca chile y sus destinos y experiencias que puede hacer en en chile y eso no es tan fácil de llegar y hoy día lo hemos ido trabajando a través de plataformas programáticas y a través de segmentaciones bien definidas y también esas segmentaciones ocuparlas para un futuro por ejemplo en una campaña hoy día de branding nosotros necesitamos retener esa audiencia y generamos mensajes continuos en campañas always son hoy día no es necesario no es sólo solamente relevante impactar una vez para que alguien tome una decisión de consumo por lo que tenemos que ese mensaje amplificarlo y mostrarlo repetidas veces hasta que la gente genere una intención de visitar chile dentro de la del otro pilar el tercer pilar es la automatización hoy día trabajamos con google activamente hoy día no no basta solamente con segmentar y llegar a este público sino que tenemos que ser capaces de analizar y ver cuál es su cuál es su hacer un análisis predictivo de cómo va a tomar su decisión de consumo en ese sentido hoy día trabajamos con google para poder anticiparnos a esa decisión de compra o de consumo cuando está pensando en productos y destinos de experiencias turísticas el cuarto punto son campañas mobile acá toma sumamente suma relevancia las campañas que tenemos hoy día adaptados a mobile hoy día más de un 70 por ciento de los usuarios están tomando decisiones a través de mobile y acá cambiamos el paradigma de trabajar por ejemplo producciones audiovisuales de vídeo muy pensadas en televisión o en cine sino más bien adaptadas en digital y acá con google tenemos un partner chip que nos permite capacitarnos y estar a la vanguardia de todas las tendencias digitales y como este mensaje que sé que se muestra en las distintas redes impactan una intención de consumo en el futuro o una intención de marca o una intención de elección de destino hoy día nosotros trabajamos en impactar y al volvernos más eficientes en impacto reducimos costos y amplificamos el alcance a quien podamos llegar otro punto importante es el manejo de la comunidad hoy día redes sociales toma un rol fundamental en la estrategia digital y hoy día la hemos trabajado a nivel de segmentación de audiencia hoy día nuestro foco principal es alcance pero es un alcance llegando a las personas que están hoy día propensas a un viaje o propensas a tomar una decisión de viaje al mostrarle el destino chile hoy día nosotros dejamos un poco el paradigma de la interacción en redes sociales y optamos más por definiciones estratégicas de audiencias que estén hoy día que sean relevantes para la toma de decisiones de viajes en un futuro en mejoras del sitio chile travel hoy día nosotros estamos trabajando mejoras del sitio ya que el sitio es un importante canal donde la gente está informándose de los distintos destinos y experiencias de chile por eso hoy día trabajamos con metodología seo y trabajamos con con campañas digitales que llevan tráfico al sitio y con contenido relevante para la audiencia hoy día no solamente tenemos contenido de nuestra audiencia sino que también estamos contenido de personas que estén hablando de chile porque la opinión de terceros es mucho más valiosa cuando alguien está hablando del destino chile y no solamente la información que nos damos que damos nosotros como marca en ese sentido hoy día estamos trabajando con influenciadores de marca que están potenciando nuestros destinos y detractivos y no solamente el contenido interno propio de nuestras plataformas después otro punto relevante que nos dimos cuenta era la optimización en cert nosotros hoy día tenemos una optimización en canal orgánico bien potente pero no para todos los mercados porque hoy día trabajar en seo en español y en inglés ya ha sido un desafío imagínense en los otros idiomas de la promoción hoy día tenemos seis idiomas y todas estas búsquedas de destino que no pueden ser captadas por posicionamiento orgánico las captamos por posicionamiento de anuncios de google y el último punto claramente deseo acá nosotros tenemos una estrategia fuerte en generación de contenido y todo el contenido que está en nuestra plataforma está asociado a alguna terminología seo que permita el posicionamiento en buscadores acá nosotros rompimos este paradigma de trabajar en acciones pensadas en el off hoy día somos capaces de conectar el off con el on trabajamos en campañas ovni canales por ejemplo en un evento offline donde nosotros hacemos promoción ya somos capaces de activar una campaña digital en un entorno donde la gente está consumiendo una publicidad o en ese sentido hoy día tenemos una una potente estrategia digital que permite el posicionamiento de todos los destinos y experiencias de chile bueno para contarles un poco también de los calendarios el calendario de ferias y eventos que tenemos para este año eso es un poco una muestra de cómo de cuáles son los eventos que les comentaba antes cómo pueden participar ustedes nosotros normalmente vamos con nuestro stand de digamos de chile a las ferias en el extranjero y la forma de participar es que nosotros integramos también instancias en las que los empresarios pueden participar pero tiene un proceso de postulación previo ya entonces a continuación les quiero comentar cómo pueden hoy día participar con los esfuerzos que nosotros vamos a hacer en el mercado internacional tenemos criterios para seleccionar la oferta exportable que los pueden encontrar están publicados en nuestra página de sernatur.cl en ferias y eventos en esa sección se despliegan que efectivamente aquí tienen dos opciones uno son los criterios en donde al hacer clic se les va a desplegar un documento de varias páginas que les pido que a los interesados lo lean lo descarguen y vean cuáles son los requisitos para poder participar nosotros nos encanta que nos acompañen y que todos participen es un proceso en el que si les pedimos algunos requisitos mínimos para que nos acompañen como que estén inscritos y a continuación les voy a mostrar un paso a paso cómo lo pueden hacer ya la más o menos la cantidad de ferias que nosotros vamos en el año son 13 ferias internacionales y si le sumamos los workshops que hacemos en los mercados prioritarios y en los mercados en desarrollo totalizan 34 acciones internacionales y además de los de los dos que tenemos programados para este año y bueno contarles que el calendario efectivamente lo pueden encontrar en ese en ese link el primer paso es ingresar al link que yo les comentaba el segundo paso es completar los datos de cada una de sus empresas con root con representante legal etcétera hay un formato específico después les van a van a tienen que solicitar una inspección en el caso de los servicios de turismo aventura y alojamiento esta inspección es programada por sanatur va un inspector específicamente a chequear los servicios que se entregan y que se disponibilizan y que cumplan con lo que hoy día estamos ofreciendo el cliente final para que el cliente final finalmente encuentre lo que está comprando cierto el paso 4 es efectivamente ya el despliegue el calendario con la postulación y por último se despliega el calendario total del año donde aquí ustedes pueden clickear el botón que dice postular y las postulaciones hoy día la verdad que tenemos harto cuoros ya tenemos harta convocatoria se están cerrando aproximadamente dos meses antes que se ejecute la feria y hoy día tenemos una capacidad limitada pero la forma postular cierto van llegando por orden de llegada está abierto todos pueden participar aprovecho de comentarles a la gente que está conectada por el streaming desde regiones ya y como como les decía hoy día es se están quedando incluso en privados en en fila de espera como para poder entrar a estos cupos lo que quiere decir que cada vez hay más interesados en participar con nosotros las ferias internacionales me pone muy contenta ya les dejo disponibilizar la la página web para que puedan llegar a todos los interesados paula los dejo con paula bueno ahora la idea es que le damos alguna de las preguntas que nos mandaron césar va a partir por la más fácil una pregunta de acá es que esta información va a estar disponible en la web como tal dijo claudio está transmitiendo el streaming con el que se va a trasladar el mismo video que puede utilizarlo en el que no se esté en la cuna la información va a estar cargada con la mitad con la mitad con la mitad con la mitad una pregunta cuando tendrá sus días en el centro de conversión una gran pregunta es un parácter comerciales de los que pueden ver de la cuestión bueno que ah de la vez no 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 Muy buena pregunta. Sí, y agregar también que es súper buena pregunta porque dentro de estos últimos tres años hemos perdido varios congresos, por lo menos de carácter mundial, que son para mucha gente, porque lo que más piden ellos es, obviamente, una sala gigantesca para las conferencias, pero también piden muchas salas paralelas. Entonces, también hay que enfocarse en un centro de convenciones, en realidad no un elefante blanco gigantesco, pero sí que sea capaz de albergar ese tipo de eventos y sus capacidades. Gracias, tal vez. Otra pregunta dice, respecto a los destinos pertenecientes al grupo rústico, ¿qué acciones van a realizar para desarrollar las comunidades de estos para que puedan recibir a los turistas? Ejemplo, Tortel, Puerto Dén. Voy a dejar a Gran Cristóbal Forte, jefe de la edición de Fomento y Inversión, que va a responder esa pregunta. Hola, ¿cómo están? Bueno, creo que esta pregunta tiene que ver, obviamente, con promoción. Pero antes de promover un producto turístico asociado a la comunidad, hay muchas cosas que pasan, previo a eso, y aprovecho la oportunidad un poco para contarles. No hay ninguna duda de que las comunidades hoy día son tremendamente importantes en el producto turístico, tanto en el área silvestre protegida, como en pequeñas localidades donde pasan a ser la palanca económica local, muchas veces. Pero hay un trabajo que hay que hacer en el tiempo, un trabajo que se hace a fuego lento, y tiene que ver con un modelo de gestión que estamos siguiendo hoy día y que nos mandata la ley de turismo. Este modelo de gestión tiene que ver con articulación de la oferta, ¿cierto?, alrededor de esta zona protegida, con transferencia de capacidades de tomar ejemplos de países importantes, como por ejemplo Canadá, que es un modelo que miramos con mucha admiración, y con quienes tenemos una transferencia importante de capacidades. Otro punto importante es la habilitación de la infraestructura, o sea, recién con todos esos TIC podemos llegar a promover un destino y una comunidad que realmente va a ser capaz de generar una experiencia turística. Es un proceso lento, se habla de priorización de parques, y con la subsecretaria hemos estado trabajando en eso. Hoy día en la Araucanía hay varios proyectos por delante, pero no es algo rápido ni sencillo. O sea, para poner en valor una comunidad local hay todo un trabajo. Otra cosa también mencionar que se está haciendo un trabajo muy interesante también, muy bien coordinado con la Fundación Tom, que sí tiene también su propio modelo privado de desarrollo de parques y comunidades aledañas a ello. Ellos hablan que la Ruta de los Parques, más o menos, que son 17 parques, más o menos tienen hoy día 60 comunidades que pueden ser beneficiadas de esto. O sea, es un proyecto grande, interesante para el turista, pero que requiere que se construya un destino primero para después llegar con la experiencia turística. Espero haber respondido a la pregunta, si no, nos vemos allá afuera. Sí, la siguiente pregunta la voy a responder con don Lucian. Dice, turistas chinos, ¿cuál será la forma de abordar la estrategia digital en China considerando las restricciones propias del país versus aprovechar la palestra que hemos ganado con socios como ProChile? La estrategia digital en China, hoy día ya tenemos nuestra landing en China, tenemos cuentas abiertas en WeChat y Weibo, que son las que actualmente utilizamos para promocionarnos como destino. El convenio que tenemos hoy día con C-Triple, lo que va a empezar a hacer, aparte de esto de levantar la oferta turística, considera en el fondo la promoción de Chile como destino en sus propias plataformas de WeChat y Weibo. Y en cuanto a lo que nos preguntan sobre ProChile, en este mercado estamos, es uno de los mercados más virtuosos, diría yo, no es que me guste personalmente, que también, pero es porque todos estamos trabajando en prueba de sacar China con los recursos que tenemos. ProChile hace lo propio, nosotros nos trabajamos muy en conjunto con ProChile, en la oficina regional, con ellos de hecho nos ayudaron a negociar los contratos y también nos hacemos lo mismo con Wines of Chile, ellos tienen un programa que ahora se llama Chile Wine Dream, que vienen en octubre, 300 chinos, que son compradores de vino, nosotros ya que la subsecretaria va a firmar ahora el acuerdo con ellos, la idea es que nosotros también aprovechemos que ellos vienen acá, vamos a hacer una acción con ellos, mostrándoles China y vienen influenciadores, y todo eso va a ser grabado por C-Trip y va a salir en las plataformas de ellos también. Entonces, Sí, acá el foco en China es mostrar más como awareness de la marca, no tanto información de destino en sí, como un llamado tan táctico, sino información del destino, hoy día el desconocimiento de Chile en China es alto, entonces hay que mostrar primero la información, el cómo llegar, líneas aéreas, información de visa, toda información relevante para el usuario para que después tome una decisión de compra. En ese sentido, fundamental hoy día la estrategia, por ejemplo, de redes sociales que tenemos en WeChat y en Weibo, y ahí podemos nosotros mostrar toda la oferta, más que la oferta turística, más los destinos y experiencias de Chile, para generar un primer conocimiento. Y también es fundamental para el mercado chino, influenciadores que estén hablando de nuestra marca. Como bien decía en la presentación, hoy día la información valiosa de los que están hablando de nuestra marca es mucho más de la que nosotros podemos generar. En ese sentido, hoy día con China hemos hecho una estrategia de influenciadores potentes y una estrategia de redes sociales y un sitio web adaptado para el mercado chino. Eso, queramos haber respondido. Tengo esta cosa. La otra dice... Este es un anónimo. Este plan se le entrega a una agencia de publicidad para crear la campaña genérica Open Nature, así como han habido otras. Ninguna con una creatividad e innovación rompe esquemas. Por ejemplo, en esa campaña no refleja lo competitivo que somos en el mundo del turismo, del deporte, aventura y naturaleza. Se mantiene esa misma campaña, con quién se adjudicará, si generará un nuevo proceso. Para que vean que respondemos a las preguntas. En este sentido, le hemos dado muchas vueltas al Open Nature, le hemos hablado con la subseguitaria y con la Ema y la Andrea. Sentimos que es una campaña que la queremos mantener, porque ha servido y nos ha posicionado en una categoría, pero sí sentimos que a veces es como que aprieta como una sola tecla dentro de una diversidad que es lo que queremos como promocionar de Chile. Originalmente esa campaña hablaba de otras cosas también, y eso se fue perdiendo en el discurso y en el relato, y algo que nosotros queremos volver a recoger, como era el Open Skies, Open Culture, Open Nature, Open Adventure, es un poco algo que habíamos hablado. Igual esta campaña está en evaluación, y yo creo que es una conversación que tenemos no solamente nosotros como turismo, una conversación que tenemos con ProChile, con MarcaChile, que hoy día también está pensando cuál es el relato de Chile, cómo nos diferenciamos, qué queremos decir de que somos los chilenos, y en ese sentido estamos trabajando todos en lo mismo, en la misma idea, de volver a entender cuál es nuestra identidad nacional y qué es lo que nosotros queremos promocionar. Entonces, como recogiendo esto, no es que esté en cuestionamiento, pero sí estamos pensando si es la mejor opción y cómo hacerlo de la mejor forma posible. Entendemos que hay mercado en que a lo mejor se tiene que hacer una bajada distinta, estamos abiertos en eso, la agencia creativa que todavía no se adjudica, la idea es que nos pueda hacer también, que vuelva a pensar esa campaña, y es como en realidad yo creo que es como que todos estamos pensando si estamos dando los mensajes más adecuados. Y creo que está bien que todo el organismo nos replanteemos también si es lo más adecuado para hoy, como hemos cambiado también como país. ¿Dónde está? ¿Ema? ¿Resta? La pregunta dice, ¿Cómo se puede hacer las ciudades? ¿Es un estado? ¿Por qué están a buscar los trabajos de Estados Unidos? ¿Y en contra de considerar que las ciudades son? ¿Es un estado? Ah, perdón. ¿Es un estado? 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 ¿Es un estado de las ciudades? ¿Es un estado de las ciudades que ya lo había comentado antes, que tiene que ver con la disponibilidad de asiento, el tiempo de permanencia, la conectividad aérea, y también los principales, el PIB per cápita por cada una de estas ciudades, y también las potencialidades del trade y cuán desarrollado está y por eso son que se llegaron a este mix de ciudades en cada uno de los países. A modo de ejemplo, Dallas, tuvimos el año pasado un road show en la ciudad de Dallas, hay conectividad directa, hay espacio de crecimiento, el trade y canal comercial están sumamente pendientes de lo que está haciendo Chile para hacer una profundización de la venta en esa ciudad en específico. Dice, esta dice, me gustaría saber qué destinos serán visitados por los influencers y fan tours que vendrán a Chile y cómo se puede gestionar esa visita. La leí yo, pero es que cada mercado, no sé si se refiere a cada fan de cada país o a la expedition en general, a todos. A ver, en general los fan press se hace un mix. Tratamos de captar las necesidades de los periodistas, influenciadores y blogueros que desean visitar del país, porque también ellos tienen interés y actitudes y un público cautivo que los sigue y tienen experiencias que contar. Y por otra parte, nosotros vamos y, le comillas, vendemos los destinos que están priorizados, que queremos promocionar y potenciar. Y en base a eso es una negociación, unos aceptan, otros no, y vamos trayendo los periodistas, influenciadores y blogueros. El Fan Brasil, solamente para cerrar esta pregunta, por ejemplo, parten acá en Santiago, o sea, tienen base acá en Santiago, los llevamos a la región de Los Ríos y a la región de Coquimbo, porque estamos diversificando la experiencia que hoy día se vende en Brasil y también hay un insight importante que se recibe de las cuentas que estamos trayendo ahí en conjunto con FED, Turo y Latam. Pero es uno a uno, en el fondo, esta negociación. Vamos a dejar a Andrea, si no tienes más preguntas, vamos a dejarlos con Andrea Buelete, la directora nacional de SEMNATUR, que va a decir... Aquí hay una pregunta más que hay en estadística, que es una pregunta que va a decir, nos pide en el fondo, FED, los dos como cuatro, yo le he invitado a que si no os quiera visitarlo, y si estar o ninguno, o no, 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 o no. ¿Tenemos la información estadística de paso fronterizo? Sí, la información por paso fronterizo, sí. Hola, la información estadística por paso fronterizo y por mes se publica mensualmente en la página de la subsecretaría. Entonces, ahí, digamos, se filtra por Argentina y vas a poder visualizar cada uno de los porcentajes, cada una de las entradas. Ajá. Sí. La cifra que nosotros entregamos es la cifra que da la PDI. O sea, esa es la cifra oficial de autos, o sea, de personas que entraron y timblaron casa su pasaporte o pasaron sus papeles para entrar a Chile. El tema que tú dices es el flujo de autos, pero puede ser de Argentina hacia acá o de acá hacia allá. Sí, o sea, sí, porque... La cifra que nosotros manejamos es cifra que es oficial de la PDI, que nosotros tenemos reuniones mensualmente con la PDI. Y incluso alguna vez cuando tenemos dudas discutimos con la PDI, pero es la cifra que maneja el Ministerio del Interior, la PDI y nosotros. O sea, no hay otra. Esa es la oficial. ¿Pueden? Sí, pero no pasa. Podemos ver en detalle, podemos ver en detalle, pues, esa pregunta puntual. Nos juntamos con la... Ya lo vamos a averiguar, tu caso puntual, pero la cifra nuestra está constatada. Bueno, yo creo que ya ha sido una jornada bien intensa. Para nosotros era muy importante esta instancia, el poder mostrarles un poco qué se ha hecho. Valoramos también mucho el interés, por eso la gran convocatoria. Y creo que tenemos que seguir haciendo un trabajo conjunto. Es muy importante para nosotros que trabajemos juntos ustedes. Este esfuerzo tiene que ser... Ha sido bien discutido también en los consejos consultivos para poder llegar a este plan. Quiero decirles también que nosotros... Esto es un continuo. Nosotros ya estamos trabajando. Ya partieron las ferias internacionales. Estamos... Esto permanece y tiene una actividad constante en el tiempo. Pero cada cierto tiempo es importante hacer un alto, parar, contarles un poco en qué estamos también para que sepan más al detalle qué es lo que estamos haciendo. Esto tiene muchísimos factores. Como decía la subsecretaria, los tiempos están cambiando cada vez más. Yo creo que llevamos muchos años entendiendo que tenemos que llegar al cliente final. Hoy día los medios digitales y cómo los enfrentamos también es un desafío. Y es un desafío que tenemos como industria. No solamente nosotros como gobierno que tenemos que subirnos al carro, entender, estudiar, estar al día, probar cosas nuevas. También el poder... Ayer lo comentábamos, hacer hipótesis, probar, ver si nos resulta, ver si estamos llegando a las audiencias correctas o no estamos llegando a las audiencias correctas. Pero no es solamente un trabajo nuestro. Y ahí los invitamos a sumarse porque es más difícil el poder comunicar, sobre todo cuando son digital y qué sé yo. Porque cuando ustedes nos acompañan a una feria internacional es físico. Ustedes van, nos acompañan, nos ven, están con nosotros. Sin embargo, este es un mundo que es donde además nosotros nos gastamos gran parte de nuestro presupuesto. Y es donde de repente más difícil es el poder hacer este trabajo público-privado. Y estamos buscando nuevas formas de poder generar una conexión mayor con ustedes. Hay muchísimos otros factores. Uno de los temas que también estamos haciendo un trabajo conjunto es con la conectividad aérea. Todos sabemos perfectamente que podemos hacer muchísima promoción, pero si no tenemos asientos disponibles, esto no funciona. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo muy coordinado con la DGAC, con la HAC y con otros organismos, con otros ministerios. Tenemos, como ya comentaban, una nueva línea aérea low cost que viene, que va a ser la ruta Barcelona-Chile, que nos va a ayudar también en el mercado español, que el año pasado no anduvo como nosotros quisiéramos, pero este año esperamos que va a repuntar en forma importante. Y así hemos tenido otras noticias de nuevas líneas aéreas. Yo creo que en los últimos dos años hemos tenido una cantidad de nuevas líneas aéreas y nuevas rutas también de las líneas aéreas que ya están también en nuestro país. Importante. Y acá su secretaria tiene una noticia que no sabe quién es de ella, así que la tiene que decir ella. No, la verdad que estamos realmente relacionándonos con las aerolíneas y con las distintas embajadas. Y ayer ya oficialmente se concretó que Air France va a aumentar tres vuelos semanales a partir del 2 de diciembre. Y esa es una buena noticia porque Francia es un mercado que está creciendo y necesita aún más espacio. Entonces ya eso se concretó. Llevaban años que no se había logrado aumentar el número de vuelos, porque hay toda una serie de normativas que Chile tiene con relación a los cielos cuando se trata de rutas internacionales, pero eso ya se concretó. Y eso mismo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte para lograrlo con nuestras aerolíneas. Otro de nuestros focos importantes, hoy día hemos hablado de promoción, pero tenemos muchísimos otros temas que vamos a tener que ir conversando durante el año. Para nosotros es una de nuestras prioridades el tema de transformación digital, la digitalización de la oferta. Hoy día hay oferta que está invisible para el turista. Y cuando, como Cristiano decía, el 70% de los turistas hacen sus cosas a través del celular, si nosotros no logramos visibilizar esa oferta tampoco vamos a tener los resultados, porque es la única manera que tenemos de ampliar la gama de productos y experiencias que tenemos para ello. No nos podemos olvidar que este año tenemos muchos eventos importantes en nuestro país. Tenemos la PEC, que vamos a tener eventos en varias regiones de nuestro país, en Santiago en noviembre. Vamos a tener la COP25 en diciembre, que también vamos a tener una gran cantidad. Me imagino que los hoteles ahí están todos, los de Santiago están arreglados ya. No supone un desafío, en realidad, estos eventos y cómo tomamos la logística. Pero nosotros como turismo también tenemos dos grandes eventos durante este año, que quiero aprovechar que los tenemos a todos acá para dejarlos invitadísimos, porque el 9 y 10 de julio vamos a tener el Tech Adventure, el Tourism Tech Adventure, donde vamos a hacer un trabajo con innovación, con Startup Tecnológica. Es un evento que vamos a hacer en conjunto con la Organización Mundial del Turismo. Nosotros necesitamos atraer innovación, conectarnos con los innovadores que hoy día llegan al turismo quizás por un poco más de casualidad que por el trabajo que estamos haciendo nosotros como industria, y queremos generar un ecosistema que nos permita innovar y que nos permita ir avanzando en las nuevas tecnologías y en los nuevos conceptos que hoy día se están manejando. Y en diciembre tenemos el Congreso Mundial de No Turismo en el Valle de Colchagua, donde también estamos haciendo un trabajo muy coordinado, público-privado, un trabajo también con la OMT. Este año vamos a tener dos veces la visita del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, y eso creo que habla también muy bien del trabajo que se está haciendo, porque nos están mirando y porque están también apostando por nosotros. Ahora nosotros tenemos que apostar por nosotros mismos, yo creo que el tema de Argentina nos movió el piso, estábamos acostumbrados a las buenas noticias, ya que el turismo crecía, crecía, crecía. Hoy día está claramente identificado cuál es el efecto, porque el resto de los mercados crece, crecen a una tasa bastante sana con respecto a los crecimientos mundiales, por eso es que estamos finalmente tranquilos de que estamos haciendo un buen trabajo y que las proyecciones también son positivas. De nuevo, la invitación es a que sigamos haciendo un trabajo conjunto, que se sumen a las acciones, las puertas están abiertas para recibir comentarios, opiniones, pero sobre todo participación, aquí necesitamos trabajo conjunto, ponerse a disposición y poder armar esto, que esto resulte, que esto resulte bien. Nosotros vamos a poner todo en nuestra parte, hemos trabajado mucho con la subsecretaría, con Senatur, para fortalecer el equipo, para tener un equipo que esté a la altura de los desafíos que la promoción internacional nos impone. Así que quiero solo agradecerles, agradecerles por la participación y quiero un aplauso para los equipos, porque de verdad que han trabajado enormemente para esto. Gracias. Gracias.